Bueno, pues voy a hablar de dos libros, aunque uno de ellos me habéis oído hablar varias veces, porque llevamos varios tiempos a hacer el programa, que es este libro, ¿eh? Agua para los muertos, ¿eh? Que aunque no lo creáis, la semana que viene estará con nosotros, pero como se... ven por aquí, ven por aquí, vamos a aprovechar. La semana que viene... ya sé, no, ya sé que no tienen micro, ya sé que no tienen... Dani, este eres tú, ¿no? Este es de la foto... Parece ser. Este eres tú, ¿no? Es un libro un poco duro, ¿eh? Este. Duro, es real. Es la vida misma. Y la semana que viene vas a venir aquí a contarnos un poco tu vida, milagros, lo que... Ay, creo que también he traído el disco, ¿eh? Que está muy bien hecho. Ha salido a la vez, además. Javi, su versión. Beñat, ¿cómo se... lo pronuncio mal siempre? Beñat Arginzonit. Arginzonit. ¿Y cómo se preocupó Beñat porque escribió un libro sobre ti? Pues llevando la idea, él también tenía ganas de escribir un libro sobre... para desahogarse sobre cosas también que le habían pasado a él, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues tiramos tardes... Yo charlando y charlando y charlando y grabando él. Y al final, pues la conclusión de todas esas grabaciones, pues ha concurrido en este libro. Bueno, la semana que viene vienes aquí, ¿nos lo cuentas? De acuerdo. Gracias, Javi. ¿Estás fumando un porrito, eh, o qué es eso? Un cigarro de liar. Ah, un cigarro de liar, vale, vale. Venga, gracias. La semana que viene nos... Durante mucho tiempo, yo creo... Bueno, mucho tiempo, durante cerca de dos o tres semanas atrás, cada semana hemos encontrado este libro en concreto encima de la mesa, ¿no? ¿Eh? Agua para los muertos, ¿eh? Y he estado acompañando durante estas tres o cuatro semanas el libro en el que cuenta la historia de una persona, no sé si un personaje, porque yo acabo de conocerle ahora mismo. Bueno, no es que acabe de conocerle ahora mismo, sino nos hemos presentado, entre comillas, ahora mismo. El otro día, la semana pasada, de una manera fugaz, estuvo con nosotros, pero, él puede dar fe, jamás hemos hablado en la vida, ¿no? En la vida. A las muy buenas... Encantado, Javi. ¿Cómo te apellidas? Tocayo, mío. Javi, ¿cómo te apellidas? Arroyo. Javi, ¿y de segundo? Jiménez. Javi Arroyo Jiménez. Y eres el miembro y el líder de este grupo. Javi, ¿cómo te apellidas? A mi vida no te quisiste quedar, pero es tarde y a mi vida no te dejaré escapar Llega la primavera y el sol refleja el no poder verte, yo he sumido en mi rareza sin sentir frío ni calor Solo fuejos de mi vida pura y dura, intentando olvidarte en mi encuentro de sepultura Recuerdo días, tiempos pasados, todo tan distinto Y todos tus recuerdos me han llevado al esquicio Este libro es muy heavy, ¿eh? Muy duro Muy punky, no sé si es heavy o punky, ¿qué es? Te voy a decir una... no, ni punky ni heavy, es real O sea, en verdad yo diría, en verdad se empezó... la idea era hacer un libro de anécdotas De cosas que me habían pasado en la vida, ¿no? Y bueno, veñad a Rienzoniz, quien lo ha escrito Pues al final... al final el redactor, digamos, este que me ha gustado Me hizo reír, me hizo llorar el libro Porque habla de muchas cosas Y bueno, en principio era contar un montón... la vida un poco mía Todos los pasajes que me han pasado Y al mismo tiempo decirle a la gente En un mensaje, ¿no? Que... en el que yo caí, o sea, el mundo de las drogas Que... que no es vida, o sea, es muerte O sea, que iba a decir que es un tipo de vida Pero es un tipo de... de muerte, ¿no? Y era un poco, pues para... Los chavales que nos siguen y tal Pues el rollo de... De que no piensen que seguir a alguien O que el sexo, drogas o el rock and roll Es lo tope guay, ¿no? No sé, es un poco... ¿Tú de dónde eres? Vamos a perder tus partes Bueno, ¿cuántos años tienes, primero? Primero, 32 32 años Yo te pregunto, ¿son muchos o pocos años esos? Yo creo que tengo... No sé, igual 90 años, podría decirte En cuanto ha vivido, en cuanto a otras personas ¿Y por qué tienes...? ¿Cuándo naciste? ¿Qué día naciste? El 24 de septiembre del 77 Buen año, además Tu padre se llama María Teresa, me parece, ¿no? Se llamaba Se llamaba ¿Y tu padre? Roberto Roberto ¿Y tienes otra semana? Se llama Irán... Iráncho Iráncho Que también está en un grupo, ¿no? No, ella es diseñadora Va con nosotros a los conciertos El merchandising Lo tomando en la boca toda seca Toma... ¡Ay! Yulen, por favor Vamos a llamarle a Yulen Que hay que ver cómo baila Yulen Cuando baila... A ver, ¿por dónde? Ven a ver, Yulen Traile, por favor, un poquito de vino A este buen hombre Es que arricasco Yulen no le está mal a ver Es una excelente bailarina Además de camarero de La Ruz Cuando está de fiesta... Gracias, Yulen Por estar con nosotros aquí Estamos, no lo he dicho En La Ruz Solo han cambiado de nombre Siguen siendo los mismos Con cocina continua Con comida para llevar Y con esa cocina sana Y equilibrada Y estamos aquí en La Ruz Compartiendo visita Con Javi Su versión X Y le estábamos preguntando Antes de que... ¿Se te ha calmado la sed? Sí ¿Es buen vino este? No controlo mucho de vinos O sea que... Entra bien Entra bien La verdad que sí No sé de qué marca es ¿Tú habitualmente bebes vino? No ¿Qué bebes? Cerveza Realmente un poco de lo que haya Mi bebida favorita es la cerveza La cerveza ¿Y cómo fue...? Porque tenés de Santurce, ¿no? ¿De qué parte de Santurce? De Mamariga De Mamariga De Mamariga, de Cabeces, cualquier... Sí, las viñas Coetos Hay varios ¿Crees que si hubieras nacido En otro sitio Hoy tendrías 90 años? Pienso que a veces no También es el entorno No tiene que ver... El entorno Influye mucho la persona también Yo recuerdo desde que era pequeño Que ya en mi casa La música Yo desde que nací Ya la escuchaba Mis hermanos mayores Yo tengo dos hermanos mayores Pues siempre han estado con la música Con el rock Con el heavy primero Luego con el punk O sea, siempre ha habido música en casa Yo recuerdo desde que era pequeñito Estar cantando las canciones De grupos míticos Desquiciadamente me he vuelto loco Afortunadamente no soy como vosotros Como vosotros Desquiciadamente la cara de odio la llevo de frente De frente Desquiciadamente no soporto puta gente Y a cada paso mi odio crece más y más Las malas lenguas nunca dejaron de hablar Fuimos encerrados varias veces ya Solo por joderos volvimos a resucitar Vosotros me castigáis Y no me fío de quien Me invita a respirar Desapareceremos entre calles Vengáis hormigón Cuando el reloj de su hora Que el tiempo nos diga Era un sueño de toda mi vida El subirme a un escenario Y es un sueño que al final Sin darte cuenta Te das cuenta y estás ahí O sea Logrado o no logrado Yo creo que en parte Satisfecho si estoy Este es el último trabajo que habéis hecho Animal insatisfecho Animal insatisfecho en el que se ve la cara De los tres miembros del grupo Supongo que lo habéis hecho tu hermana La portada exactamente no La portada la ha hecho Gaby O sea un dibujante Y maquetador De Sarama además Que solía hacer Hecho portadas también para Sarama De otros discos ¿Tuviera sido dura? Pienso que sí Eso de duro Claro, cada uno tiene un marco De lo que es duro Un estereotipo De lo que es duro Yo creo que sí En el sentido de que Vivir muy deprisa ¿Y por qué tenías tanta prisa por vivir? Por quererlo Porque pensaba que era El vive rápido y muere joven ¿No? El vivir a tope Y el vivir a tope Pues era desde Drogarse Tocar Estar haciendo siempre mil cosas a la vez Cayé en el mundo de las drogas Muy joven Con 14 años Y bueno Según todos estos años Que han ido pasando Pues me han pasado Imagínate Miles y miles de peripecias Que en principio Iban a ser Las que iban a aparecer En este libro Que en el mundo de las drogas Vamos a hacer